hola gente bienvenidos a mi canal yo soy copsi queremos fama y hoy estoy nuevamente en wakfu esta vez estoy ya en la nueva versión del o sea de las actualizaciones está que tiraron la verdad acabo de conectarme hace cinco putos días sin internet ayer recién me metieron en internet entonces estuve actualizando todos los programas y todas esas cosas y hoy dije voy a entrar a wakfu a ver qué onda aparte tenía ganas tengo ganas de empezar algo con el nuevo ram que la verdad que lo estuve esperando porque me encantó o sea me encanta ahora ahora les ram el rol que tiene me encanta ya lo había dicho en dos o tres o cuatro o todos los putos vídeos que hice desde la actualización de la beta y la verdad es que es que es que voy a empezar algo con el ram en fin estoy acá con mi shopuca como pueden ver o sea acabo de conectarme me dieron la misión de o sea te dan el reset este de un día y después me dieron el reset de seis días no sé por qué garajo pero bueno en fin tengo y también tengo esta misión dentro de las filas no tengo no tengo nación está todo pelado el shopuca o sea miren no tengo no tengo daño no tengo nada no le subí nada y estoy estuve esperando para subirle para mostrarles más o menos que lo voy a subir si bien yo había hecho una guía del shopuca hace ya bastante no me acuerdo creo que dos o tres meses atrás la verdad es que quedó media obsoleta en cuanto al tema de la build y en cuanto al tema de cosas de cómo subirle las características quedó bastante obsoleta por el tema del cambio de las características y varias guías de las que yo hice de los personajes van a quedar van a quedar también sin sin utilidad o sea solamente el tema de los hechizos y las especialidades eso no cambió nada sin embargo el tema de las características sí a ver millón porque es la del 118 a la del 120 si no me equivoco me van a dar el tercer punto de características mayor pero bueno en fin les voy a mostrar más o menos como 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 el de sucio porque así se acuerdan millón porque es de fuego y tierra la verdad es que lo podría hacer mono elemental con esta con estos restos que me dieron pero no no creo que lo que los use si los uso los voy a usar cuando o sea me voy a poner a levear ahora voy a ver si puedo llegar por lo menos 125 este fin de semana y lo voy a lo voy a utilizar para cambiarme los elementos sin embargo lo voy a dejar lo voy a dejar el bielemental por no me gusta la verdad mono elemental o sea sé que pega pega más no pega mucho más pega un poquito más pero o sea los daños se notan pero con estas nuevas características la verdad es que no o sea me gusta más que sea bielemental en fin vamos a ver en el tema de las características de inteligencia vamos a empezar con la guía de yo porque esto va a ser una especie de repaso y de remasterización por así decirlo del de yo puka híbrido de fuego y tierra así que tomen nota en el tema de inteligencia las características de inteligencia que me dice al 125 me lo dan pero si no mira no sabía que te decían bueno en características de inteligencia a ver eso poco no necesita vida porque tenemos esta pasiva en virilidad o sea con la con el bonus de vida que nos da virilidad a ver vamos a hacer esto primero vamos a ponerlos las especialidades virilidad va al 20 ya saben compulsión nuestra fuente de daño fija va al 20 también autoridad demostración como como gajo resto autoridad a veces de un poco un golpe fuerte siempre me confundo todo entre autoridad y demostración así que no 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 me maten por el señor porque me motiva este es el que gana este es el que ganamos ganamos potencia o sea tenemos la posibilidad de ganar potencia cuando pegamos y este es el que nos da potencia cada vez que un aliado saca crítico o mata a alguien a ver cómo era el orden el orden de esto o sea si nosotros estamos empezando de ser al yo puka primero tenemos que subir compulsión porque nuestra fuente de daño o sea el yo puka a level 21 creo si no me equivoco ya tiene la posibilidad de tener compulsión al 20 son 40 por ciento más de daño a todos los elementos o sea eso es muchísimo daño para un yo puka y eso puka se basa en el daño o sea que esta compulsión es lo primero que tenemos que subir si jugamos solos yo no aconsejo que suban esto o sea aconsejo que suban un poco su su cómo se dice su sustentabilidad en la en la pelea o sea que pueden aguantar más por ende tienen que subirse virilidad virilidad nos da porcentajes sobre la vida que tenemos en el que dice este ok porcentaje extra sobre la vida que tenemos o sea si nosotros tenemos 1000 de vida nos da en este caso lo tenemos al 100 nos da 200 más de vida cada vez que entramos a pelea ojo es muchísimo es muchísima vida y está bueno porque yo puka es un glass canon que significa que sea las canon significa que pega mucho pero aguanta poco y con esto vamos a poder aguantar un poquito más si bien no es mucho con la vida que nos da el set y la vida que nos da virilidad aguantamos lo suficiente como para meter 45 golpes y matar o sea terminar con la pelea segundo autoridad esto depende de que de qué elementos seamos a ver a level bajo ya le va a ver el primero esto sería level 21 segundo virilidad sería level 41 61 ya tenemos ya tenemos un set bastante 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 bueno por así decirlo sea por lo menos decente así que podemos elegir entre demostración y autoridad esto ya les digo depende del nivel que del nivel no del elemento el que con el que peguemos si nosotros somos de aire esto autoridad es lo mejor que podemos subir porque porque yo puka de aire se basa en meter combos muchos golpes o sea con poco coste y así que autoridad lo vamos a cargar muy rápido y va a ser nuestra fuente de daño adicional así que autoridad es lo que tiene que subir si son de si son de aire en cambio si son de a ver si son de fuego si son de tierra yo les diría que en vez de autoridad suban placado plaza y placador experto porque porque placador experto nos permite ir y posicionarnos sobre nuestros objetivos si bien el yo puka de aire también es no sea necesita estar cuerpo a cuerpo para pegar el yo puka de aire lo que tiene es que generalmente se lo ve el día con mucha movilidad o sea un yo puka de aire tiene tranquilamente puede tener cinco o seis pm a level 60 70 más o menos porque se lo veía con mucha movilidad para poder o sea para poder hacer los combos con borrasca para poder moverse ir a hacer los combos matar a uno correr matar al otro entienden en cambio los yo pukas de aire o de fuerza lo que se concentran en es en el en la cantidad de puntos de acción y la cantidad de daño o sea que no tienen esa movilidad extra que les da que generalmente se les hace a los yo pukas de de agilidad por ende si nosotros no tenemos movilidad extra o sea nosotros tenemos necesitamos ir ponernos cuerpo a cuerpo o ponernos en una posición o sea cercana a nuestros enemigos a nuestro objetivo y que no se nos escape por eso yo aconsejo que suban placador experto si bien yo acá no lo subo o sea lo estoy subiendo pero o sea yo no lo no lo no lo veo tan necesario primero porque yo a este leve ya tengo subido salto o sea que por dos puntos de acción y un punto de wakfus yo me puedo mover tranquilamente y aparte tengo cinco pms o sea que eso me sobra a mí pero ustedes a level bajo a level 60 más o menos cuando tenga que elegir la tercera pasiva que subirles no le no o sea no van a tener esta esta estas características por así decirlo en fin primero compulsión segundo virilidad tercero autoridad o demostración yo le subo estos dos demostraciones si tenemos o sea si nosotros somos multi cuentas o jugamos con otras personas o jugamos en grupo por así decirlo demostración solamente nos da daños ojo no nos da daños de a ver no nos da potencia potencia es el daño que nosotros ganamos no nos da potencia nos da preparación eso ya lo había explicado demostración no sirve solamente si jugamos en grupo ya le digo si juegan en grupo súbanlo como cuarta o tercera o tercera especialidad yo los subo estos dos porque o sea yo juego multi cuentas ya está mi level no no conviene pelear solo ya pasando level 60 por ahí no conviene pelear solo así que si si pueden suban demostración o sea autoridad y demostración los dos están bastante bien demostración la que nos da es puntos de preparación los puntos de preparación son una característica aparte de los de o sea es un bonus aparte de los bonos de de potencia a ver los bonos de potencia nos da daños durante todo nuestro nuestro turno por así decirlo y nosotros lo podemos ir renovando cada vez que pegamos tenemos la posibilidad de cargar potencia y renovar en fin demostración lo que nos da es daño adicional a la primera habilidad que nosotros utilicemos en nuestro turno por eso yo siempre les dije cuando o sea cuando hice el vídeo de la habilidad cuando explique también el tema de las peleas en grupo que tengo un vídeo también en donde explico por ejemplo como como jugar bien frente a un frente a un jefe no sé si en este en mi canal o en el canal de queremos fama como jugar bien frente a un jefe supremo lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos cargado preparación si nuestros aliados sacan críticos o si matan a otro nosotros tenemos ese ese bonus de preparación y tenemos que saber utilizarlo por ende tenemos que utilizar nuestro mejor ataque de primero porque si nosotros por ejemplo qué sé yo estamos en ponele un ejemplo le pongo estamos en sus uno y nosotros tenemos 100% de preparación y queremos o sea y tenemos enfrente a un enemigo que no está debilitado sin embargo no tiene todas las resistencias nos conviene pegar en vez de dar debilidades por ejemplo yopuca puede dar yopuca siendo de tierra puede dar debilidades con sus ataques de aire para poder pegar después con tierra bueno eso no conviene porque si nosotros utilizamos por ejemplo qué sé yo un ataque que no va a causar daño teniendo nuestro bonos de preparación nosotros lo que estamos haciendo es desperdiciándose bonos de preparación y desperdiciando muchísimo daño muchísimo daño porque es o sea imagínense un gc nos da 20 niveles de preparación eso es 20% más de daño entienden si nosotros tenemos 100 a la preparación tenemos 100% más de daño y eso es mucho así que tengan que tienen que tener que tener en cuenta cada vez que nosotros tenemos niveles de demostración si tenemos muy cargado o sea si no podemos está bien pero si podemos meter un golpe que es eso tipo una ira tipo un un como se llama este el hechizo puta me olvido una sacudida que se yo un estragos un juicio o algo de eso que podamos utilizar bien el nuestro bonos de preparación estaría genial eso lo tienen que lo tienen que tener en cuenta cada vez que nosotros vamos a jugar hay que jugar con cabeza o sea si bien somos yopuca nosotros vamos pegamos matamos yopuca también tiene que pensar a veces o sea el posicionamiento el cuando pegar a quien pegarle si vemos que vamos a o sea si vamos que vamos a ir a pegar y vamos a morir y vamos a acabar la pelea nuestro grupo tenemos que pensar también en eso o sea el yopuca no es puro daño o sea va así es puro daño pero también hay que jugar con cabeza en fin primera compulsión segunda virilidad tercera autoridad los aconsejo cuarta demostración quinto pueden subir el placador experto ya les dije cuál es el tema con placador experto sin embargo yo no lo subo ahora ustedes lo pueden subir yo lo había subido en fin yo había subido las cinco las cinco pasivas de las especialidades las tenías subida al 20 sin embargo ya les digo placador experto a este nivel ya no me sirve yo prefiero salto salto lo pueden utilizar lo pueden subir como como cuarta o como quinta especialidad salto es muy buena para el posicionamiento para desplacarnos para acercarnos a los a los bichos para zafar también o sea podemos tranquilamente si vemos que nos están matando o que nos van a mantener el próximo turno a saltar y escaparnos y o sea es muy bueno aparte teniendo la ley del 9 nosotros podemos saltar detrás de un obstáculo o sea no tenemos no necesitamos línea de visión para saltar la distancia no cambia pero cambia el coste de PA el coste de puntos de wakfu y esta característica que ya les digo que que podemos saltar a través de objetivos de obstáculos y la última pasiva que bueno pasiva la última especialidad que yo le subí a tope fue postura defensiva por solamente dos puntos de acción nos da 40 de anticipación la anticipación lo que hace es que cada vez que nosotros anticipamos un golpe recibimos el 30 por ciento menos de del daño final de ese golpe por ello porque esto es bastante bueno porque ya les digo nosotros estamos ahí en la línea en la línea frontal pegamos mucho pero nos pegan o sea no no aguantamos tantos común común sacro como un steamer común común sobal por ejemplo bueno en fin postura defensiva y ahora yo estaba así subiendo placador experto porque no subo las otras las otras activas muy simple aplastar no me sirve es más o menos como el como les podría decir es más o menos como el salto pero tiene un poco más de bueno un poco más tiene tres casillas más de distancia se tira en línea y hay que tirarlo sobre un objetivo lo que nosotros hacemos cuando tiramos salto a un objetivo es saltarle en la cabeza al objetivo y tenemos la posibilidad de dejarlo groggy esto que quiere decir que es como que los tuñamos para los que conocen el tema del lenguaje lo lero por así decirlo y hacemos que pase su turno pero también tenemos la posibilidad nosotros de quedar groggy y no es tan alta la posibilidad de meter groggy nosotros a ellos o sea no es tanta la diferencia tenemos un 10 por ciento de dejar groggy al objetivo pero tenemos un 7 por ciento dejarnos groggy a nosotros mismos o sea que vamos a desperdiciendo su turno esto no me conviene no sea no me conviene aparte son cuatro puntos de acción un punto de movimiento yo no lo veo útil o sea estamos perdiendo demasiado daño con esto no así que no 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 lo subo estandarte de valentía tampoco lo subo estandarte de valentía lo que da es o sea cuando nosotros lo utilizamos ponemos un glifo debajo de nosotros que les da si no me equivoco puntos de preparación a nuestros aliados o a los yopukas no punto de preparación solamente solamente los yopuka y les da daño a nuestros aliados aparte que nos deja en modo estabilizado por así decirlo es que no nos pueden mover no nos pueden empujar a traer ni nada por el estilo a nosotros a los yopukas los que están dentro de glifos sí pero nosotros los yopukas no 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 o sea no no nos pueden mover básicamente tampoco lo veo útil o sea así está es útil pero no lo veo prioridad como para subirlo y amplificación tampoco porque amplificación lo que nos hace es cada vez que nosotros utilizamos amplificación por ejemplo si nosotros tenemos en demostración si tenemos demostración subida tenemos puntos de preparación si nosotros utilizamos amplificación para amplificar nuestro nuestro golpe vamos a perder los puntos de preparación eso es lo eso eso como que no no tiene sentido así que no no me gusta aparte es un punto de wakfu y un punto de wakfu es un salto un punto wakfu es una ira no 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 me convence así que bueno las especialidades hasta acá y vamos a ver las características mierda no lo valide vamos a olvidarlo si ya está validado supongo yep ok vamos a la a las características inteligencia que subimos acá a ver nosotros somos yopukas necesitamos daño no es cierto en inteligencia no vamos a encontrar daño sin embargo vamos a encontrar características espectaculares como para subirle tengo 30 puntos así que le voy a subir a ver puntos de vida yo aconsejaría que le ponga los puntos restantes a los que te quedan a ver esto lo vamos a subir pero lo vamos a subir ahora yopukas no necesita mucha vida aparte con el con el bonus de virilidad ya tenemos el suficiente bonus de vida como para aguantar bastante bastantes golpes y la verdad es que no 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 me convence esto me encantó regeneración según los puntos de vida restantes el yopukas es un personaje que necesita del cuidado de otro personaje para durante la pelea o sea si tenemos un eni el yopukas está en la front line y volví veo cops por ahí ok y necesitamos que nos estén curando que nos estén cuidando porque o sea estamos recibiendo todo el daño el daño de la de o sea de ataque de la de la front line de enemiga o sea que necesitamos que nos cubren esto nos da un poco de independencia en ese sentido porque o sea al principio de nuestro turno nosotros nos vamos a curar un 10 por ciento de los puntos de vida perdidos entienden o sea básicamente nos cura de acuerdo a la cantidad de vida que a nosotros nos falta eso si bien o sea a ver cómo les explico si bien al principio de la pelea no es no es no es muy muy o sea no es mucho lo que nos cura cuando vamos avanzando en la pelea que no vemos que ya nos falta por ejemplo la mitad de vida por así decirlo esto nos viene bastante bien porque nos da una sustentabilidad espectacular en ahí en la en la línea frontal y nuestro support nuestro personaje de ayuda se puede concentrar tanto en pegar como en debilitar como en curar a los demás como en que se yo se despreocupa o sea se se despreocupa básicamente del del show puka en ese sentido vamos a subir siglos cinco puntos a esto curas recibidas esto si no tienen un nini en su grupo no no sé no lo veo no lo veo o sea si bien se van a van a curar más esto es como contrapartida de las resistencias a las curas o sea ya prácticamente a la a la sexta o séptima cura ya no van a notar mucho la diferencia de las curas recibidas o sea del aumento de la de las curas recibidas de acuerdo al porcentaje que ustedes tengan acá así que no los aconsejo o sea no no se los aconsejo subir esto no potencia esto por ejemplo que yo sepa pero por ejemplo para para personajes es por qué sé yo un un gato de agua por ejemplo un surcarac de agua al esto le viene muy bien porque el surcarac de agua con cada golpe que él tira no con cada golpe que él tira sino que por ejemplo con las pulguitas o con la con el glifo de mi pulguita el surcarac se cura a la vez que pega y esas curas que se da a sí mismo no les dan resistencia a las curas así que esto bien vendría genial para esa clase de personaje pero somos suyo puka así que esto no lo vamos a subir vamos a subir esto porcentaje de robo de vida esto es como como spell bump en el este lo vamos a subir al 10 esto quiere decir que nosotros el 10% de los daños que causemos los vamos a recibir nosotros como curas mucho puka pega mucho por ende se va a curar mucho o sea que esto es genial para nosotros misma si tenemos daños mensuales imagínense si tiramos una ira a 4 y con esa ira le pegamos por ejemplo motos y con esa ira por ejemplo le pegamos 500 a cada uno nos vamos a curar 200 nosotros así que se viene nos viene genial ok tenemos 15 puntos distribuidos resistencias estas también tienen que tienen que subir las de yo puka ya de por sí no aguanta mucho y ya sea las características de daño más o menos y eso sí pero bueno en fin resistencia no sirve muchísimo ya les dije ya les dije por qué porque somos la frontline y es preferible tener resistencia de tener vida o sea si nosotros tenemos mucha vida poner que tengamos cinco mil de vida pero tenemos dos de resistencia igual nos van a bajar el más rápido que si tenemos por ejemplo dos mil quinientos de vida como después y como llego a tener yo 2700 por ahí con las bendiciones del del eni y tenemos mucha mucha resistencia si bien no es tanto no es no es o sea bueno son 100 a las resistencias a todos los elementos pero bueno o sea suelo no sea les conviene más que subir vida y ya les digo los puntos que no sobran los vamos a ir subiendo acá esto no tiene tope resistencia tiene máximo de 10 regeneración de 5 y robo de vida de 10 así que súbanlo esto van a gastar 25 puntos y los puntos restantes si suelo a porcentaje de o sea si al aumento de porcentaje de puntos de vida o subanlo a curas recibidas si es que tienen un eni o si es que son un personaje que se puede curar a sí mismo atacando en fin vamos a validar esto y quedamos con unas resistencias con una resistencia me salió bastante corto eso con una resistencia bastante decente no tantas pero bastante decente para los elementos que no utilizo vamos a fuerza acá tenemos daños y resistencias y tenemos puntos de vida y resistencias a ver los daños para eso porque tenemos que fijarnos estos cuatro primero no necesitamos puntos de vida ya les dije porque no lo voy a volver a decir si quieren se los explico de nuevo pero bueno no viene al caso en fin necesitamos años de vida daño de vida daño y resistencias o sea nosotros somos de agua de agua no no somos de agua leo somos de de fuego y de tierra así que vamos a subir fuego y tierra esto lo tengo que revisar porque mepa 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 15 14 acá después los números además porque mepa que esto esto cambió bastante para el tema de la para el tema de la hibridación lo máximo que podemos darnos es 100% igual acá después nos podemos dar más nos podemos dar creo que si son 100% más a ver vamos a verlo así son 100% más si no me equivoco o sea nos podemos dar creo que 200% 280% más o menos no 180% más o menos a los daños pero yo lo voy a poner primero acá y vamos a subir esto un poco 45% de los daños de tierra si me convence en fin vamos a subir daños y resistencias yo le subo a daños o sea le subo más a daños de fuego porque básicamente pego más con fuego que con tierra con tierra pego solamente cuando los bichos que tengo enfrente no tienen o sea tienen más resistencias a fuego o sea tienen muchas resistencias a fuego ahí pego con tierra si no no lo utilizo básicamente pero está bueno tener esto de o sea esta esta opción por así decirlo agilidad a ver que necesitamos somos un shoppukas esquiva berserker no esto no esto es para cuando tenemos menos de 50 puntos menos de 50% de vida placaje y objetos multi objetivos múltiples no vamos a subirle placaje esto lo tiene placaje y esquiva vamos a subir acá a tope va a subirle a 20% y que más iniciativa si yo calculo que iniciativa me vendría bien 5 puntos de iniciativa cuánto es seré más 10 la iniciativa no me convence vamos a subir esto y vamos a subir son 42 más al placaje de la esquiva y esto nos da 2 40 esquiva berserker a ver esto está bueno para jugar mariconamente por así decirlo si nosotros tenemos menos de 50 por ciento de puntos de vida ganamos esquiva ganamos mucha esquiva muchísima esquiva ganamos 50 por ciento 54 por ciento de esquiva 54 de esquiva cuando tenemos menos de 50 por ciento de vida esto está bueno para escaparse cuando nos vemos en situaciones bastante comprometidas esto vamos a ponerlo si bien no estamos jugando en hardcore o sea que si morimos no importa vamos a renacer el yopuka es un personaje que puede decidir una pelea por su daño o sea básicamente tenemos que tratar de no morir y esto nos va a venir bastante bien ok le subí placaje y esquiva acá bueno le subí daños y lo voy a hacer o sea le voy a terminar de subiendo esto los años de resistencia a la tierra vida no lo voy a subir por ahora acá vamos a subirle placaje y esquiva porque necesitamos esquiva para poder movilizarnos nosotros entre los bichos a veces estamos ya que se yo podemos meternos en medio de todos los bichos y traer una ira a todos y a veces que se yo eso no lo podíamos hacer porque había un bicho que nos no nos placaba y nos sacaba todos los puntos y no teníamos la cantidad de puntos y todas esas cosas entienden en fin nos viene a ver la esquiva no viene el placaje así que subo placaje y esquiva y acá voy a subir es que va a ver ser que esto me me gustó la verdad vamos a ver en suerte a ver obviamente acá golpes críticos para shock buka golpes críticos no no hay otra cosa resistencia los daños críticos resistencia por la espalda curas no daños verserker no daños por la espalda tampoco daños críticos puede ser anticipación tenemos tenemos nuestra o sea nuestro bono es anticipación así que no así que acá vamos a subir golpes críticos esto 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 me gusta 20 los golpes críticos si no viene nada mal y vamos a subir daños por la espalda tampoco daños verserker que puede ser acá pegamos más cuando menos vida tenemos o sea cuando tenemos menos del 50% de vida vamos a pegar más las curas yo poco de curas no me gustó la verdad resistencias no tampoco estoy entre daños críticos y daños por la espalda porque daños por la espalda porque yo opuca tiene la facilidad del salto yo poco puede saltar a la espalda del enemigo y meterles dos dos estragos ponerle dos sacudidas y lo hace mierda eso porque también lo puedes pegar con fuego si crees o con una ira así que no me vendría nada mal el daño por la espalda a ver son nueve puntos son 36 por ciento de los daños por la espalda pasa que si yo subo a los golpes críticos acá estoy dependiendo mucho de los golpes críticos si bien está o sea el yo puka esta bilba en sí depende ya de los golpes críticos no quiero depender tanto así que lo voy a subir daños por la espalda ustedes si quieren subarle gol daños críticos o daño por la espalda a un yo puka nada de esto le viene mejor o sea un yo puka les le suben golpes críticos anticipación no porque ya tenemos nuestro uno anticipación con 2p a podemos meternos 40 anticipación no nos conviene aparte es muy poco lo que nos da daños críticos puede ser daños por la espalda puede ser daños verserker también puede ser pero esto le viene mejor a un sacro oa un sobal que un yo puka el yo puka acuérdense que yo puka tiene que estar cuidado o sea tiene que estar curado continuamente y aparte ya tenemos el robo de vida así que va a ser muy difícil que tengamos a menos de 50 por ciento de puntos de vida y nos quedemos ahí para poder pegar ya cuando tenemos menos de 50 por ciento de puntos de vida lo que tendremos que hacer es correr y básicamente y escondarnos por ahí hasta que nos curan y volver a poder volver a pegar así que yo lo voy a subir daños por la espalda resistencia por la espalda tampoco no no o sea no no lo veo no lo veo necesario y resistencia a los daños críticos menos porque o sea si nosotros somos de pv o sea de personaje versus entidad o sea versus bicho monstruo mob lo que como quieran decirle los bichos no sacan muchos golpes críticos y cuando sacan golpes críticos la verdad es que me la pela un poco no 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 me interesa cubrirme de estos daños prefiero los daños por la espalda prefiero pegar yo más a que me peguen menos a mí básicamente vamos a validar esto cuántos golpes críticos tenemos 33 me gusta che me gusta me encanta y acá mayor obviamente el punto de acción para completar los 10 puntitos y acá está la 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 como se dice la duda iba a decir dicotomía pero no sé qué significa eso sí que voy a decir duda el punto de acción es indiscutible lo necesitamos o sea esto lo tenemos que subir ahora que viene el tema punto de movimiento yo no lo necesito ya tengo cinco para qué quiero más no no la verdad no lo necesito punto de alcance de yo puka no no tenemos nada que sea alcance modificado así que la verdad tampoco lo necesitamos los daños nos podría venir bien pero lo podemos sacar esos años lo podemos sacar de otro de otro lado los puntos de wakfu son bastante buenos para yo puka acuérdense que nuestros mejores ataques ocupan puntos de wakfu aparte nuestro sistema de movilidad por así decirlo nuestro recurso de movilidad también ocupa ocupa punto de wakfu así que esto nos vendría bien estoy entre estos puntos de daño y instrucción militar instrucción militar nos da 10 a la instrucción militar por el ponente nos podemos poner un set o por no un set sino partes de o sea nos podemos equipar cosas de 10 niveles superior a nosotros si tenemos por ejemplo un el gremio nos da el o sea un bono de gremio nos da dos puntos a la instrucción militar también en este momento yo tengo los dos del gremio nada más este me viene bien pero la verdad es que no los daños finales también son muy buenos por cada punto que nosotros le damos no podemos dar un solo punto ok no voy a seguir los puntos de wakfu esto es muy apenas 2 puntos más de wakfu así que vamos a tener 10 puntos de acción 8 puntos de wakfu 5 puntos de movimiento y bueno en fin básicamente esto es lo que lo que le voy a subir yo mi show buka por ahora si veo alguna combinación mejor alguna vil mejor por así decirlo en este tiempo que voy a estar voy a estar leviando por cierto si es que quieren quieren llevar conmigo yo siempre ando por acá por sus o siempre ando por por lujos cuando me pongo a leer a los peques o pica jari cuando pongo a leer bien hardcore si quieren aleviar conmigo si necesitan que se necesitan ayuda o si me quieren ayudar si son level 150 no y dicen bueno vamos a darle una manita a cops y para que pueda subir un poquito más de level así puede que se lleva hacer los vídeos un poquito más más tranquilo no tampoco me viene mal agreguen me hablen me estoy con cops con mi show buka estoy con arague mi ocra y estoy con clear cops clear c l a c l a r clear cops así es mi eni con cualquiera de esos tres personajes estoy conectado ya les digo voy a estar conectado este fin de semana o sea hoy mismo domingo y lunes y martes a la tarde también voy a estar conectado así que si quieren sumarse a la a esta carrera por subir de level no me viene nada mal a mí tampoco un poco de compañía y hablar con alguien porque la verdad es que me siento solo en fin gente espero que les haya gustado el video de hoy les voy a traer también el team builder se me está se me está se me está yendo de las manos el tema del tiempo que estoy esperando pero bueno en fin yo estaba esperando que metan esta utilización para poder hacer bien las guías y todas esas cosas y la verdad es que metieron muchas cosas nuevas y cambiaron mucho el tema de cómo armar a los personajes de acuerdo a lo que yo ya sabía así que es como que me va a tocar estudiar un poquito más para armar las bill como acaban de ver es completamente diferente la subida de las características ahora así que eso lo voy a tener que estudiar un poquito más antes de poder hacerles una guía que les venga bien ustedes y que no tengan dudas al respecto pero lo voy a seguir haciendo voy a tratar también no a nuevos ram que varias gente pero pidió voy a tratar en un vídeo de de todo lo que traje lo todo lo que lo que metieron en esta actualización y mi opinión sobre las cosas y voy a ver si puedo hacer un vídeo en comparación a las actualizaciones que están metiendo en dofus también porque la verdad es que hay mucha gente que me está diciendo que wakfus está pareciendo mucho a dofus y eso no es verdad hay muchísima diferencia entre wakfu y dofus y hay muchísimas cosas que están implementando en wakfu que en dofus nunca se vieron y eso la verdad es que hay mucha gente que está hablando por hablar simplemente así que no le den pelota esas cosas si quieren informarse bien charles o sea tienen las páginas de internet tienen los foros vayan preguntan hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo inclusive en los comentarios de este vídeo puede haber gente que sabe muchísimo más que yo no soy el único youtuber que sube wakfu ya les estoy avisando hay mucho no hay muchísimos pero hay varios que saben muchísimo de wakfu así que no seguían solamente por lo que yo les digo si ustedes tienen alguna duda pregúntenme si yo la sé se las voy a contestar si no la sé se los voy a decir y vayan y busquen que se yo información en otros en otros medios ya sea el foro ya sea las páginas ya sea que se yo ya juró respuestas por ahí que se yo bueno en fin gente se me está haciendo muy largo este vídeo nos vemos en la próxima espero que os haya gustado se no están suscritos suscríbanse no se olviden de pasar por nuestro canal cooperativo queremos fama que estamos haciendo live streams ahora con los muchachos los directos desastres pero bueno en fin bye gente nos vemos en el próximo vídeo adiós